¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es lo que pasa cuando los jugadores profesionales juegan a matchmaking, a las partidas donde solemos estar nosotros? Pues hoy lo vais a descubrir, vamos a ver un montonazo de jugadas de estos grandes jugadores, van a ser increíbles, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver de lo que son capaces. ¡Let's go! Un par de cositas antes de comenzar a ver las jugadas. La primera es que vais a ver clips actuales y clips antiguos. La historia es que no hay muchos clips de jugadores profesionales jugando matchmaking, porque evidentemente se dedican a otra cosa, así que por lo tanto me ha costado un montón encontrar y he tenido que ir por distintas recopilaciones y además seguramente veáis cortes, ¿vale? Entre recopilación y recopilación, para que no os extrañe. Dicho esto, vamos a empezar, vamos a darle caña, vamos a ello. Y aquí tenemos a Simple, que es uno de los jugadores profesionales que más le da caña al matchmaking, porque yo creo que el stream se lo pide. Uh, lindo tap a través del humo. Se lo pasa, se la suda y se hace el 4K brutal. Mira, aquí de hecho otra jugada de Simple. Yo creo que debería ser global. ¿Por qué digo esto? La gran mayoría de jugadores profesionales no son global porque no juegan matchmaking, pero lo dicho, yo creo que a Simple se lo deben pedir... Va a one taps el hijo de puta, ¿eh? Va a one taps. Esta creo que la vimos en un clip de Reddit, creo recordar. Pero es que va muy, muy sobrado. El mejor jugador del mundo en matchmaking es que la gente no tiene nada que hacer. Me pregunto, ¿cuántas partidas perderá Simple en matchmaking? ¿Vosotros qué pensáis? Es que va muy sobrado, tío. Y dice, ¡Oh, Dios mío! Ojo, y aquí tenemos a Iko, ¿eh? Jugador, como sabéis, TNA, que estuvo en Liquid. Ahora me parece que ha estado vagando por equipos intentando colarse para las Major, pero de momento no ha tenido mucha suerte. Antes yo creo que le daba muchísimo más al streaming y ahora no tanto, ¿eh? ¡Puto animal! ¡Puto animal! ¡Puto animal! ¡Forest, atención! ¡Qué bien me cae, Forest! Me cayó muy bien cuando lo conocí en persona. Está en una situación de uno para tres. ¿Sabe que tiene uno detrás? ¡Pasa del otro! ¡Qué grande! Vamos a ver ahora Scream con los Wantaps. Scream también. Yo pienso que Simple, Scream, pasa. Son de las personas que más, vamos a ver, por el hecho de que han streameado muchísimo más que el resto. Me gustaría ver a gente que no se haya visto tanto en streaming. Fallen también le da muchísima caña. ¡Puto animal! Scream es muy bueno. Y lo dicho, de nuevo Simple lo vamos a ver un montón en esta recopilación, porque con lo que juega debe haberse sacado clipazos. Bueno, ya empezamos. Pero, ¿cómo le ha dado eso una...? O sea, me he quedado blanquísimo con el clip de Simple, ¿eh? Bueno, este es Frickzoy. Y esta es la neguefa antigua, ¿no? Por cómo está sonando y por cómo está disparando. Se está descojonando el hijo de puta, ¿eh? Es que... Es un paseo. Esta gente suele jugar SEA, FPL, los rangos más altos y... Es que hijo de puta, cómo se ríe el cabrón, ¿eh? Y bueno, por cierto, es Raúl. Joder, que este sí que streame a un cojón. Mira, pone que es Supreme, ¿eh? Para que me creáis diciendo que esta peña no es global. Porque, claro, no juega, se le va el rango, pero esta peña evidentemente tiene... Me ha hecho las mismas reacciones, Raúl. Me hacía triple kill más rápido y más guapa, tío. ¡Ojo, Tapsen! Nunca me lo hubiera imaginado streameando, ¿eh? Y creo que en inglés no sé si lo hará. Porque es alemán, ¿cómo sabéis? Con la UMP, ¿no? ¡What the fuck?! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se va a hacer a todos, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy tan mal! Tapsen, antes era buenísimo, ahora ha bajado el nivel, ojalá lo recupere. Porque antes era una puta bestia. Y bueno, aquí es Kring con la M4A1S. De las pocas jugadoras que la siguen utilizando. Pero a ver. Si vas así por la vida pegando guantas. Hay que fijaros que tranquilidad tienen notas, ¿eh? ¡Uh, Walls! En mi... No sé, mira, esto es cuando estaba en Immortals. Por lo que pone el arroba. Nunca le he visto a este tío. Porque yo, a ver, evidentemente a mí me gusta mucho ver a los jugadores profesionales streameando. No sé, me entiendo un montón. Y a Walls nunca le he visto. Y recuerdo que estamos viendo jugada de Matchmaking, no jugada de Faceit o SEA, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros diréis, ¿no? Pero se juega mucho Faceit, que sean muchos jugadores. Esto es Matchmaking, recordad. Y se ha hecho a todos un ace, ¿eh? ¡Uh, aquí tenemos a Mou! Que este era antes jugador... Bueno, no, ¿le han matado? Espérate. Vamos. Ah, esta es la partida en la que jugaron un juego de jugadores profesionales. ¡Uh! ¡Uh! Esta jugada me acuerdo, tío. Esta jugada me acuerdo. Ahora, es que me ha pasado como un flashback, tío. Esta jugada es una... Es... Es... Es absurda. Esta jugada es... Tío, es puta absurda. Creo que es la mejor que hemos visto, ¿no? Decidme vuestra jugada favorita en los comentarios, por ciento, ¿eh? Es que, de vez en cuando, se reunían los jugadores profesionales y se ponían a jugar Matchmaking. Imaginar... O si con uno se ha jodido, imaginaros con cinco. Y de nuevo, Forrest. Este clip también les ha antiguado por el sonido, evidentemente. A ver, situación de cuatro para cuatro. No sé si estará jugando con más compañeros, porque todo tiene lo de Nipi. ¿A qué se hace el ace? ¡Qué puta burrada, eh! O sea, clipazo también, muy bueno. Guay, este clip sí que es antiguo. O sea, ya es dos tos hasta malagueado. Y fijaros cómo está el route, ¿eh? Brutal. Este clip no lo había visto. ¡Qué puta locura! Con el magazine antiguo, ¿eh? Con el cargador de 20. Pues nada, chicos y chicas. Aquí ha acabado el vídeo. Habéis visto un montonazo de corte. Han sido cuatro recopilaciones, pero habréis visto las mejores jugadas. Si veo que este vídeo es muy votado, veréis otro. O de fails, o de mejores momentos. Así que si veo que reventáis el botón de like, prepararé otro para vosotros si es que os gusta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!